Guadalupe, Madre de la Humanidad, una película que ha impactado a millones de personas. Yo me llamo Adela Solórzano Ortega, nací en Cuertavaca, Morelos, México. Llegué al país en el 1972, el 8 de julio a las 7.30, en 1972. Vine casada con una persona dominicana, el cual yo le pedía a Dios que si me convenía venir a República Dominicana, me pusiera piedrecitas blancas. Efectivamente, la piedrecita blanca llegó un día, que fue la muerte de su padre, de mi esposo, y ahí fue que yo dije, usted decidió irnos a República Dominicana. Y así como le dije, llegué en 1972, el cual le doy gracias a Dios por haber llegado a este bendito país que me ha acogido muchísimo, muchísimo cariño y me he acostumbrado a todo lo que nos dan ustedes como dominicanos, de cariño, de amor, de reciprocidad cultural, social. En fin, no tengo palabras más que decirle. Respecto a la Virgen de Guadalupe, le puedo decir que mi fe viene de niña, porque mis padres cuando eran jóvenes tenían dos niñas y mi padre decía, me falta el Juan Diego, me falta el Juan Diego. Entonces dice mi mamá que me miró y dijo, a esta de la vamos a meter de Juan Diego. A los cuatro años me puso mi padre de indito, de Juan Diego, con mi sombrero y mi vestimenta de indito, indígena, Juan Diego. Y yo fui al Juan Diego a los cuatro años. Y mi fe ha crecido tanto y tanto que le agradezco a Dios. Y para gloria de Dios, en la procesión que se hacía en el Marecón, en la Marcha Mariana, que ustedes le dicen, por muchos años, Dios me eligió a mí a través de una servidora de la Casa de la Administración, la señora Pilar. Me eligió a mí, no sé por qué, porque habíamos muchas mexicanas. Y fui ahí la que me eligió a mí, porque Dios quería que fuera yo. Y por muchos años peregriné con la Virgen de Guadalupe, acompañada de pasionistas mexicanas, monjas religiosas mexicanas y algunas mexicanas que viven en el país. Después de ahí, se rompió la procesión en el Marecón. Y yo seguí con mi cuadro en la tienda que yo tenía, en la zona colonial de artesanía mexicana, por 45 años, zona colonial. Pero tuve que quitarla a través de la pandemia, que fue lo que hizo que tuviera que quitar la tienda. Tenía el cuadro donde procesionabas en el Marecón por muchos años, abandonada porque está cerrada el local. Y un día dije, yo no quiero que la Virgen siga sola, porque yo antes se había abierto la tienda, le hacíamos el rosario con el vecindario de ahí de zona colonial. Yo me sentía triste de ver el cuadro por viento, abandonado. Y yo me puse a pensar, una vez se ofreció que el cuadrito papás vino para casa de una amiga que necesitaba la presencia de la Virgen. Se la traje. Cuando ya me la entregó, le dije, yo quiero entregársela a las monjitas religiosas pasionistas. Pero no tuvieron tiempo nunca de conectarnos. Yo no quería regresar a la tienda, sino que se fuera al lugar donde se pudiera seguir haciendo su rosario permanentemente, como por años y años fue. Finalmente lo entregué a los padres pasionistas que están en la Iglesia de la Paz, el cual yo invito, no tan solo a las personas dominicanas que acrecentó la fe a la Virgen de Guadalupe a través de esa procesión mariana, viendo la Virgen de Guadalupe, sino la conocieron, la empezaron a querer, así como la gracia la quieren y la adoramos y la hacemos procesión. Así creció la fe de la Virgen de Guadalupe, porque la misa se hacía los 12 de diciembre en la Casa de la Anunciación, por muchos años. Después, por años, por cosas de la vida que Dios va poniendo en la vida de uno. Unos años antes, ahora, vino un embajador y dijo que la Virgen de Guadalupe lo había nombrado embajador de México en el país y que quería que se moviera de la Casa de la Anunciación a la Anunciatura. Y yo valientemente, no sé ni cómo Dios me dio el valor, le dije, no señor, si la Virgen se mueve de la Casa de la Anunciación, que nos ha acogido por muchos años a través del padre Emiliano Tardillo, y las personas servidoras. Si nos movemos, que sea la Catedral Primera de América. Si no se mueve de ahí, no se mueve. Es más, no soy yo que se lo pide. Levanten la mano quienes te hago de acuerdo. En el desayuno que teníamos de mexicanos, y todas levantaron la mano apoyándome, que a la Catedral. El señor embajador me dijo a mí, ¿qué hacemos? Le dije, usted lo dijo, usted es el embajador y usted vaya a pedirle el permiso. Si no, también yo puedo ir. Pero ahora, la procesión, la Virgen de Guadalupe, cada 12 de diciembre, se hace la misa del 12 de diciembre en la Catedral Primera de América. Como les dije yo ese día, la Virgen va procesionando a llegar hasta donde tenía que llegar, a su lugar privilegiado. La primera Catedral de América de este país, la Catedral que está en zona colonial, el cual es su lugar que merece. Porque como ustedes saben, la historia lo sabe, la evangelización nació aquí, en la Luperón. Que yo los invito también a todos los dominicanos y mexicanos que hay en el país, que donó la señora embajadora Isabel Telles un cuadro de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de la Luperón. Hicimos una procesión, la embajadora de México y Isabel Telles, otras mexicanas y yo, con un cuadro que ella donó, el cual está en la iglesia de Luperón. Yo me agradecería y me sentiría feliz que un día ustedes como Televida vayan y vayan a esa imagen que donó la embajadora de México. Hay otro cuadro que donó la embajadora de México en la iglesia Calazán de Arroyón, lo que dice el padre Gerardo Ramírez, el cual también los invito a que vayan cuando puedan a ver esa imagen de la Virgen de Guadalupe, que donó la señora embajadora Isabel Telles. Ahora yo me siento agradecida de Dios, de que yo vine y tuve el privilegio de oír al padre Kennedy, invitando a ver la película de la Virgen de Guadalupe, que ahora es no tan solo la emperadora, emperatriz, evangelizadora, sino es la madre de la humanidad, la madre de la humanidad que necesita tanto de nosotros para orar y que la fe siga creciendo, se acabe todo lo que está pasando en el mundo, de la naturaleza, de la social, político, de todo, Señor Jesús. Te pedimos que pongas su mano y que venga mucho público para que se sigan edificando en la fe, como acabo de oír el testimonio del Señor que traje en Televida, que dice que su hija se llama Eva Guadalupe y su niño Juan Diego. ¡Viva México y viva República Dominicana! Gracias, muchas gracias. Dios quería que yo hablara ante esta preciosa imagen, Señora. Gracias por ese privilegio que me das, Señor, de poder hablar de ti. Y de seguir diciendo, ahora no Juan Diego, pero con fe, a los 86 años, poder decir que tú eres la gran madre de México, la gran madre de la humanidad. Y gracias por la fe que mis padres me indujeron desde bebé. Amén. Ya en Cines, Nuevo Centro Santo Domingo. Y a partir del 20 de junio en Santiago. ¡A la Lupe, madre de la humanidad, con Televida! ¡A la Lupe, madre de la humanidad, con Televida!